Hola, espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo el tag Mi Estilo, Mi Gusto. Nadie me nominó, pero me resultó bastante interesante y decidí hacerlo. Voy a estar mirando hacia abajo porque tengo las preguntas aquí en la computadora. Así que vamos a comenzar. Pues mi color favorito es el azul. Me encanta el azul. Específicamente el azul turquesa, pero cualquier azul me gusta. Pues me gustan más los flats, son más cómodos. Me gustan los tacones, pero no para todo el tiempo. Solamente para cocinas especiales. Pues me gustan más los pantalones porque son más cómodos. Yo no soy así de seguir época según la moda. Yo me pongo lo que me gusta, no importa qué época del año sea. Así que no tengo ahí ninguna. Mi color favorito de labial sería el rosita. Rosado o nude. Pues yo no uso pantallas, así que pues no podría contestar esa pregunta. Pues me gustan no tan anchas ni tan finas. Yo ahora las tengo un poco finas, pero no son tan finas. Pero bien anchas no me gustan. Yo pienso que como las tengo ahora están bien. Definitivamente con plataformas porque son mucho más cómodos. Pues un consejo de belleza que yo daría sería que siempre te desmaquilles antes de irte a dormir. Ya que es bien importante desmaquillarse porque así tu piel está mucho más sana. No te va a crear barritos. Porque si vuelves con maquillaje te puede crear barritos. Puedes crearte arrugas, manchas y eso no está bien. Así que siempre es importante antes de acostarse a dormir desmaquillarse. Desmaquillarse. Pues yo diría en este momento que los labiales. Este, en un momento de mi vida usé muchas sombras o compraba muchas sombras. Pero ya no mucho. Yo pienso que labiales. Pues los prefiero mate. Pero no tan mate de que me reseque los labios. Eso no. Sino este, que sean mate pero que tengan un poquito de brillo. Pero no mucho brillo porque no me gustan. Los labiales bien brillosos no me gustan. Definitivamente neutrales. Pues no sé. Este, yo creo que el pelo, el pelo o no sé, los ojos. Eso. Eso. Pues mi estilo es como más fashion. Yo creo que sí. Aunque uso de todo, pero siempre me voy por esa línea. Pues no sé. Depende quién es la persona. Si es una persona que conozco, que tengo confianza, un amigo, una amiga, sí se lo diría. Pero si es alguien que no conozco, no se lo voy a decir porque yo no sé qué tipo de persona es. No sé si se molestaría porque le diga eso. Porque hay muchos tipos de personas diferentes. Y puede que piensen, ah, que me estás mirando para criticar y qué sé yo. Y pues, para evitar este, un problema, mejor no le digo nada. A menos que tenga confianza con esa persona. Entonces sí se lo diría. Me gusta más el pelo suelto. Como se me ve cuando me va a tirar fotos. Me gusta más el pelo suelto. Pero ando más cómoda con el pelo recogido. Porque a veces con el pelo suelto, si me voy a roblar, como mi pelo es largo, como que me molesta. Y en este momento el pelo tengo bastante largo ya. Entonces pues. Pero me gusta suelto. Me gusta más como me veo. Mi perfume favorito en estos momentos. Yo creo que es uno de Tyler Swiss. El Wonderstroke me gusta mucho. Huele riquísimo. Pues yo pienso que el un maúm. Un pantalón maúm es una pieza indispensable que no puede faltar en mi closet. Pues siempre me ha gustado el plátano. He comprado cositas en oro. Pero no es que me encante. Estoy tratando como de que me guste más. Pero no sé. Prefiero la plátano definitivamente. Pues chicas. Ese ha sido todo el tag. Espero que les haya gustado. Este. Si no lo has hecho. Te invito a que lo hagas. No voy a nombrar a nadie. Porque ya sé que muchas chicas han hecho este tag. Y pues realmente no recuerdo bien. Quienes no lo han hecho. Así que si estás viendo este video. Y no has hecho el tag. Hazlo. Voy a dejar las preguntas abajo. Les dejo mis redes sociales. Ahora hice un Pinterest. Hace tiempito. Hace tiempo que no entro. Pero también me pueden seguir por allá. Y pues también les dejo el canal de mi esposo. Y pues muchísimas gracias a todas por su apoyo. Y pues será hasta un próximo video. Bye. 1 2 T gratos. 3